Saludos cordiales, mi nombre es Carlos Dejarano Chacón, soy docente universitario y tutor virtual de cursos, también técnicos y universitarios. Muchas gracias por ver este video. Cuando nos piden crear una actividad en la que implica la creación de un sitio web, no tenemos dominio, no tenemos hospedaje, no queremos invertir o no queremos complicarnos con contratar uno que solamente vamos a ocupar para tal vez un par de tareas, entonces lo que podemos hacer es venir a wordpress.com y crear aquí de forma gratuita un usuario y un sitio desde el punto de vista de un blog. No será lo mismo que manejar las herramientas o el dashboard de un sitio web, pero es una forma de poder tener también acceso a crear y a tener herramientas del sitio web. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, si ustedes gustan lo pueden utilizar en inglés para aquellos que tal vez se les hace más fácil por idioma. Este es uno de tres pasos, como lo podemos ver. Va a pedir correo electrónico, un nombre de usuario que Wordpress nos dirá si ya está utilizado o no y también elegir una contraseña. Recordemos que las contraseñas también pueden ser administradas por Google si estamos en Chrome, en un explorador de Chrome. Luego, acá está el tema de que también podemos conectarnos con Google, ¿verdad? Nada más que sería que Wordpress tenga acceso a nuestro perfil y habrá que revisar muy bien aquello que tiene acceso y qué podría hacer o también con Apple. ¿Verdad? Entonces, no se crea una cuenta, sino que se continúa a través de... Entonces, yo voy a ingresar mis datos para que veamos cuáles son los primeros pasos. Una vez que hayamos accedido, ¿verdad? Ya una vez que hayamos dado nuestro correo, nuestro usuario y nuestra contraseña y Wordpress lo haya autorizado, entonces nos va a preguntar por algún dominio que queremos crear. Entonces, supongamos que vamos a crear el dominio del profe Bejarano. Entonces, ese es el dominio que yo quiero. Wordpress va a buscarlo y me va a dar alguna información que es importante. Por un lado, me va a indicar que, bueno, tu dominio gratis durante un año, cubrimos el coste total de tu dominio durante el primer año con la compra de un plan de pago. Entonces, uno puede ver acá algunos planes que ellos tienen que ahorita tal vez podamos revisar. Me brinda más extensiones como .com, .net, .org, .blog, depende de lo que uno desee. Y me indica que puede ser el profebejarano.com, siendo el dominio gratis, pero comprando un plan de ellos. O el profebejarano.blog, también por 22 dólares, pero me lo darían gratis y compro una alternativa de ellos. Pero también puedo elegir una alternativa gratis completamente, como pasa en este caso el profebejarano.wordpress.com. Entonces, lo que hacemos es, o lo que hace la empresa, es que aloja el dominio mío dentro de como un subdominio de wordpress.com. Y me brinda otra serie de opciones ahí hacia abajo. Si uno tiene dominio propio, lo que hace es que lo agrupa o lo instala, lo estaciona en el hosting de WordPress. Pero entonces, este sí sería, habría que pagar en este, le dijimos, utilizar nuestro propio dominio. Un dominio que ya haya sido adquirido anteriormente por nosotros y que esté vigente, que esté al día. ¿Verdad? Si nosotros le damos consultar por los planes, nos lleva a los planes que hay. Un plan gratuito, perdón, un plan personal de 4 dólares al mes, porque también uno puede pagar mensualmente o puede pagar anualmente. Entonces, vean que los números cambian. Es decir, que el pago mensual serían 7 dólares al mes, que 7 dólares serían 84 dólares al año. Pero que si yo pago en un solo pago el año, entonces eso me permite acceder a un porciento de descuento. O puedo elegir el premium, que son 8 dólares al mes, o el business, y todos tienen diferentes funcionalidades. Por ejemplo, vean aquí, donde me dice que el dominio es 100% gratuito durante el primer año. En este me dice que tengo ayuda ilimitada por correo y plantillas de diseño gratis. En el otro me dice que tengo soporte en el chat directo, personalización avanzada. Si quiero más información, le doy acá, y entonces me va a decir y me va a hablar un poco más acerca de cuáles son las ventajas. Y todas las funciones del plan personal en el plan premium. En el plan business, sube tus propias plantillas y plugins, o plugins, herramientas SEO avanzadas, para poder hacer orgánico todo lo que es posicionamiento SEO por palabras claves. Todas las funciones del plan premium, ¿verdad? Entonces, uno puede pagar un plan, pero bueno, supongamos que no quiero pagar el plan, y que lo que quiero es más bien irme por la opción gratis. Eso es lo que yo quiero, entonces, en este momento. Quiero quedarme con esta opción. Al darle que quiero la opción gratuita, entonces me manda nuevamente a los planes, pero entonces yo le digo que me quiero quedar con esa opción gratuita. Entonces, mientras tanto, WordPress está generando y creando el sitio, y ya luego yo puedo acceder a lo que sería el dashboard. Vienen prácticamente muchísimas herramientas similares al ambiente que tendría uno en un WordPress. Recordemos que el dominio quedó, como podemos ver aquí, elprofebejarano.wordpress.com, ¿verdad? Si uno quiere mejorar el plan posteriormente, ya empezar a invertir y dejarse con un dominio .com, es decir, que saliera con elprofebejarano.com, entonces uno ya ahí puede ir. Esta es la página de inicio, todavía no hay mayor cosa desarrollada. Ya el sitio web está corriendo, ahorita lo vamos a ver, pero vean que aquí falta llenar algunas cosas todavía. ¿Verdad? Ya el sitio web fue creado. El nombre del sitio web ya está al aire. Ya uno puede visitar el sitio web, ya uno puede ir a verlo. Aquí vamos a ir a verlo, y ahí está. Desde luego hace falta todavía desarrollar varios aspectos del sitio. Pero ya el sitio prácticamente ha sido creado. Entonces, volviendo nuevamente al dashboard, al escritorio, hace falta actualizar la página de inicio, confirmar la dirección del correo electrónico, crear un menú para el sitio web, publicar o publicar en el sitio web, es decir, generar una entrada, una nueva publicación, y conseguir la aplicación de WordPress si uno lo quiere ingresar desde smartphone o tablet. Y también aquí hay varios enlaces rápidos para poder utilizar las herramientas. Queremos publicar entradas, los publicamos acá. Podemos ir a añadir una nueva. Aquí tenemos multimedia, todo lo que son videos, fotos que se pueden subir al sitio. Desde luego, eso hay una limitación en cuanto a la cantidad de espacio. Aquí podemos crear páginas. Aquí podemos ver cuáles son los comentarios que hemos recibido. Igual, instalar plugins que nos permitan modular y moderar los comentarios para evitar spam. Aquí hay un tema de feedback. Entonces, se pueden hacer, generar encuestas desde el sitio web. Jetpack, que es una aplicación, una utilidad asociada a WordPress y que nos daría copias de seguridad. Todas estas, muchas de estas, son por paga, pero son plugins o apps o licencias freemium. Es decir, dan una parte gratis y si uno quiere mejorar los servicios, debe de pagarlos. En apariencia, vamos a encontrar lo que son temas, lo que son menús, todo lo que es la edición CSS, para poder hacer o personalizar un poco más las plantillas. Aquí están los plugins, ¿verdad? Ahí es donde tenemos o podemos instalar plugins como formularios, plugins como para tener un chat a través de WhatsApp. Aquí tenemos Bodypress, tenemos WooCommerce para poder hacer en mi sitio una tienda en línea. Yoad SEO, que es para lo que es la redacción SEO, para poder hacerlo con algunos tips que la misma aplicación o el plugin nos va a dar. El editor clásico, depende como nos guste ingresar el contenido. Este elemento, website builder, es utilizado por bastantes personas actualmente y es para poder jalar y poder crear páginas por bloques, pero es más fácil, digamos, jalar. Es un tema también de como cada quien desee desarrollar su sitio. Entonces, aquí tenemos todos los plugins que le dan más utilidad y que le brindan funcionalidad a nuestro sitio. Acá, los usuarios, aquí están todo lo que son las herramientas. Aquí las de marketing, ganar, importar, exportar, lo que es la configuración del sitio, ¿verdad? Aquí está toda la configuración general, cómo se verá en cuanto a lectura, cuántas entradas queremos publicar, qué tanto de texto queremos generar y si queremos añadir un nuevo sitio web. Y aquí podemos cerrar menú para tener una visibilidad del 100% del escritorio. Entonces, esto es básicamente lo que nos brinda WordPress. Si queremos y si necesitamos crear un sitio para practicar y para poder desarrollar algún contenido y conocer algunas funcionalidades de las herramientas de WordPress, esta es la opción. Gratuita, sin tener que pagar nada, es algo que nos brinda muchas facilidades. Entonces, en otro video también vamos a ver cómo hacerlo, pero desde nuestro sitio web. Muchísimas gracias por ver este video. Cualquier duda, nos lo pueden hacer llegar a través de mi correo o mi página o bien desde la plataforma de educación en la que usted vio este video. Muchas gracias.